El proyecto trataba sobre unos yacimientos arqueológicos, la importancia de preservar la ruina arqueológica romana y bueno, estuvimos desenterrando una ruina romana, unas casas, lo que quedaba de un muro, y después también estuvimos haciendo un papecho, que es un marioneta, para representar a los niños la importancia de la preservación de la ruina romana. Pues la verdad es que, en mi punto de opinión, yo no tengo ni idea del inglés y cuando llegué, aún menos, dije, aquí no aguanto ni una semana, pero ya se te va haciendo el oído y además la gente también tiene muy buen rollo, que ahí tampoco tiene todo el mundo un C8 en inglés ni nada por el estilo, que tú ya vas poquito a poco soltándote y más que nada el oído, porque allí todo el mundo sabía inglés. A la hora de escuchar decía, ¿este qué quiere? ¿Quiere comida o quiere que pelee a otras cosas? Eso ya va dependiendo de cada uno al ritmo que aprenda, pero que muy bien no hace falta tener nivel para irse para allá. Y a ningún lado, en verdad. Bueno, en principio el viaje hay que costeárselo uno mismo, pero después se reembolsa el dinero y bueno, cuando llegas pues te dan dinero para poder comer y te dan dinero para poder salir o poder hacer tus gastos propios. O sea que por el tema del dinero no es un problema. Pero es verdad que las primeras semanas tienes que tirar tú de tu propio dinero y ya cada X tiempo te van suministrando dinero de comida y ya en general te dan la primera semana de dinero de bolsillo. Pero eso ya es como tú te administres dinero, tu propio dinero y eso, ya también compartir entre la gente para que te saquen más barato, por ejemplo, comprar la comida o ir a tal sitio. Y eso ya depende de cómo tú propio te administres lo que tienes. Para mí, yo creo que me ha abierto mentalmente porque antes tenía miedo a salir fuera de España por el tema del idioma, por el tema de no conocer el país, como moverme a través de la ciudad o a distintas ciudades y la verdad es que he ganado mucha soltura. Quiero volver a irme a partir de ahora. Se me ha quedado un poco pequeña la ciudad de Málaga, la verdad, habiendo tantos países en los que visitar y realmente ha sido un cambio mental a la hora de abrir mentalmente dónde puedo ir o qué puedo hacer. En mi opinión, también ha cambiado en el aspecto del idioma, de tampoco tenerle tanto miedo a soltarte porque ya la gente tampoco es que tú seas menos que alguien porque hables mejor inglés, que ya eso ya depende de ti mismo. También me ha cambiado a lo mejor la forma de pensar de las personas, a lo mejor porque sea de un sitio distinto no tiene por qué ser el mismo estereotipo todo el mundo. Eso ya cada uno se va a dar cuenta según vaya a conocer más gente. Y igual que Mario, yo también me quiero ya dar otro salto y ir a otro sitio, descubrir nuevos sitios, culturas, distintas gentes. Y nada, pero eso ya también poco a poco. También me quiero formar un poquillo con el inglés porque es verdad que es importante, tampoco te tienes que agobiar, pero cuanto más inglés sepas, pues más te puede involucrar, más conoces a la gente, más conoces las culturas y también te va a venir muy bien particularmente o individualmente a la hora de soltarte y dar otro paso para irte a otro sitio. Bueno, pues yo animaría a todo el mundo que hiciese un voluntariado porque es algo que realmente es increíble. Conoces gente genial, conoces gente de otros países que piensan distinto a ti, que tienen distintas culturas, que tienen distintos hábitos a lo largo del día. Y personalmente en mi experiencia todo el mundo ha sido genial, no he tenido ningún problema con nadie. La gente te ayuda en todo lo que puede y no sé, es una experiencia que hay que vivir, que no te puedes quedar encasillado en tu ciudad, sino que hay muchos sitios que visitar, Europa te da ayuda, entonces es algo que puedes obtener fácilmente y que es muy recomendable. Yo puedo decir exactamente lo mismo, o sea, ya más que el decir quiero dar salto, ya el miedo uno que tenga propio de dar el salto. Es verdad que al principio es duro porque te tiene que adaptar a un sitio nuevo, gente nueva, idioma nuevo, pero es verdad que poquito a poco se te va haciendo al cuerpo y te va alegrando de haber dado este cambio. Es verdad que ya depende del tiempo que te le dediques, que no es lo mismo un mes que doce meses, pero en verdad el inicio es lo mismo. El miedo lo supera y ya todo, ya fluye tranquilo y tú ya te vas adaptando a todo. Así que os animo a hacerlo. Y nada, si queréis poquito a poco dar salto de un mes, después dar salto de dos meses, si os veis suelto y ya está. Eso es. Ay, adiós.